Hola amigos, soy MundoAbiertoRGames y aquí les traigo el video prometido sobre cómo cruzar a la otra isla en Vice City Stories. Debo decirles que no usaremos ningún truco, todo será legal, para que no les quite la opción de obtener el 100% y para los que no les gusta poner trampas en el juego. Además son formas muy sencillas de cruzar y les explicaré bien explicado como en el anterior vídeo de cruzar a la otra isla en el GTA 3. Ahí les dejo el link en la tarjeta y en la descripción. Bien, lo primero que tenemos que hacer para cruzar es buscar una moto. Pero debe ser una buena moto, no estas motos de rockero, estas no te sirven para maldita la cosa. Tampoco la Fagion y la de repartidor, debe ser una deportiva o una Sánchez o la Street Fighter. Ahora debemos ir a Starfish Island, y colocarnos para salir encarrerados en esta dirección. Luego arrancamos y antes de impactar la banqueta, levantamos la moto con el joystick para hacer caballito y miren me salió la primera. Ya solo recorremos lo largo del puente. Bien, esta fue la primer manera de cruzar, veamos la segunda. Para la segunda forma debemos tomar un camión grande como el Yankee, solo tengo entendido que con este funciona. He querido intentar con el Benson, pero no más nunca me lo encuentro, y cuando me apareció estaba grabando este vídeo con el Yankee, total ya no me volvió a aparecer, y no tengo esperanzas ya que hay más probabilidad de que llueva granizo a ver un Benson. Solo espero intentarlo, no creo que se pueda porque está más chico que el Yankee. Y con el mule ya lo intenté, pero Victor no se puede subir a la parte de arriba. Ahora ya que lo tenemos debemos de nuevo ir a Isla Estrella de Mar, pero ahora en la entrada de la mansión del Tommy Cerveza, aquí de este lado. Vamos a colocar el Yankee de reversa, así con mucho cuidado para que no se nos caiga al agua. Bien, ahora tenemos que subirnos encima y vamos a tratar de saltar hacia el puente. Tengan cuidado de colocar muy bien la cámara y a Victor mirando en dirección correcta. Bien, ya lo logramos. Pasemos a la tercera y última forma. Para la última forma debemos encontrar una bicicleta. Hay una que se ubica por aquí, en el Café Robina de Humberto. Voy a aclarar de una vez por todas, que éstas no son todas las formas posibles de cruzar a la otra isla, hay muchas más, pero yo les puse las más fáciles. Las otras consisten en buggear el juego en ciertas ubicaciones, pero aquí ninguna de esas. Ahora vamos una vez más a Starfish Island, del lado de la mansión Versetti y con la bicicleta vamos a conducir pegado a la pared y al llegar al puente pasará este glitch que nos permitirá cruzar a la otra isla. No es muy difícil, solo hay que tratar de mantenerse hasta llegar. Y bien amigos, pues esas fueron las tres maneras de cruzar que les traje en este vídeo. Espero les haya servido. Escriban en los comentarios de qué forma se les hizo más fácil. Y no olviden darle like si les gustó. Nos vemos pronto. Nooo Adre me tenía que pasar a mí.